Y ahora quiero invitarles a que vengan al Boulevard de las Artes, al Arte con Arte. Nuestras esculturas alrededor de la Casa de la Cultura de Punta Arenas representan cada una de ellas una de las artes que se practica más aquí en Punta Arenas. La primera es el arte de la literatura. ¿Sabían ustedes que José Martí estuvo aquí en Punta Arenas en varias ocasiones? La segunda escultura es sobre el movimiento escultórico puntarenense y la familia Ortega, que son los fundadores de este movimiento. La tercera escultura tiene que ver con el ritmo, el tamborito chiricano. Música de carnaval, movimiento de caderas, alegría máxima y eso representa nuestra escultura. La cuarta escultura está dedicada al mundo del teatro. Aquí en Punta Arenas tenemos más de 50 años de que hemos disfrutado del teatro. Grupos como Aguamarina, Teatro Vías, Teatro de Lirio y otros grupos más le han traído a la provincia grandes premios, premios incluso a nivel nacional. También tenemos la escultura sobre la danza, que es una mujer que baila en una ola. Y la última escultura que no se la pueden perder es una escultura hecha de aire. ¿Sabía usted que en Punta Arenas se bailaba danzón, bolero, al ritmo de las guitarras? Venga a Punta Arenas a ver esta escultura, una escultura hecha de aire. Así es que aquí en Punta Arenas nos ocupamos, no nos preocupamos. Estamos listos y preparados para recibirlos. Así que, ¡jale al puerto a disfrutar! Música de carnaval, de carnaval, de carnaval, de carnaval. Música de carnaval, de carnaval, de carnaval.